¡Buenos días, borrachillos! ¿Habéis bebido mucho el fin de semana? ¿Os encontráis sin fuerzas? Pues esta es vuestra receta ideal para recuperarlas, ¿vale? Pinchar en el vídeo relacionado Ver el vídeo completo Y recuperar, volver a ser quienes seréis antes, ¿vale? Espero que os guste el vídeo, suscribiros y darle un like